Más flow Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Eres tú la que hace que yo me ponga mal Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepa no hace falta un montón Mina tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Cómo esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí Bailando conmigo Dale, síguete moviendo así de arriba para abajo Muévete y no pares que lo que digo no es relajo Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único Si te interesa averiguallo, vete conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento Así me siento Bailando, sudando Borracho, loco y envuelto Suelto, lento Así me siento Si tú bailando provocas Me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no puedo estar sin sexo Tú sabes que mi experiencia no es de un niño Lo sabes y quieres estar conmigo Conmigo, conmigo Es como que no me hacen falta los besos O de a mi, a ti todo el sexo Si te denigas a romperte me ofrezco Llegó que maldito me al estilo más fresco ¿Dónde esto? Si sos con flow, ¿qué es esto? ¿Dónde es que lo vas a sentir bien adentro? Con flow, con flow Sexo, con flow Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no puedo estar sin sexo Te rato y tú no me dices nada Te toco y veo que te gusta No importa si eres menor de edad Que fe que tenga flow y que te prepara Si se tira porque va a avanzar Si se tira porque se puso a pensar Que algo diga que esto le iba a pasar Y si se atreve porque ya está risa Te beso mi lady y te deja llevar Págate la falda, voy a comenzar Te pongo la music y te pone relax Lo nuevo de luna y tú mi noriega Si se tira porque se pongo la pendeja Si no te atreves mami, tú no la ganas Y tú no sabes que yo soy mayoreta Allá le deja toda velocidad ¿Y quién tiene más flow que yo? Yo, yo ¡Camil! La nena de Flow Music ¿Quién tiene más flow? ¿Quién tiene más flow que yo? 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 El rapaladico se piva en mi suca guaya, dice que perrea y siempre tira la coalla dueño de play que no le mueve todo este mundo, sabe que es Camila que le mete con el Guaya ya cagando te quiere quillar de santo, se supa tu trago y el ladico también es tu película la que le mete esa anguja, venga rico suena que está ya le pise supa fórmula, es anguqueo, que yo te me quita que yo por no vuelve el yaqueo yo se que te gusta dale de me te muleo, bajo paladico suerte y bajo el pebreo yo se que te gusta dale gato no te trinque, yo se que te gusta papi que te da la fe yo se que te gusta dale de me te llevar, yo se que te gusta vente como te yaqueo yo se que te gusta dale de me te gusta dale gato tu trago elenses, se que te gusta dale de me te que te gusta dale gato y te voy a azotar papi Gracias por ver el video.